¿Qué tal amigos y amigas de TVN Canal 14? Bienvenidos a Nuestras Tardes Guanacastecas. A mis espaldas, el Puente de la Amistad. Así es, inaugurado en el 2003 y donado por el gobierno de Taiwán. Ubicado sobre la ruta 18 entre los cantones de Cañas y Nicoya. Aquí es que iniciamos nuestra travesía guanacasteca durante esta tarde. Los invitamos a que nos acompañen durante estas dos horas de programa para que disfrute de lo mejor de Guanacaste, su gente y por supuesto las parranderas. A continuación, primera presentación artística de la noche. La música parrandera es insistituible en nuestras fiestas. En los topes de toro resaltan mucho pues llevan el pulso de la alegría contagiante que hace que el público se haga uno con ellos y las mascaradas participantes a las que nosotros llamamos payasos. En esta ocasión, nos vamos a deleitar con los acordes de la Banda Parrandera de Santa Rosa que dirige don Iván Rosales López. Fue creada en el año 2018 como banda comunal auspiciada por la Adi de Santa Rosa y hoy se presentan en la modalidad de Banda Parrandera con el siguiente repertorio. El Brinco del Sapo, El Cohete, La Pajarita y La Fidela. Complementadas por las coreografías de los payasos Chispa Alegre. Payasos Chispa Alegre se fundó el 13 de enero del año 2019. Cuentan con nueve máscaras y un gran grupo de bailarines. Sus propietarios, los hermanos José Alberto y Kenneth Baltodano Hernández, oriundos de Santa Cruz de Guanacaste. Con ustedes, los payasos Chispa Alegre. Fuerte el aplauso desde sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y lo vemos... Y lo vemos... Cumbia... Y... 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 Cumbia... Y... 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 Sé que le voy a encantar Goza, goza, goza la cumbia La bruna toca con nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sí que le voy a encantar Es que me acobre venenosa Y no la voy a hacer enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Le voy a tocar una cumbia Sabrosa, rebaladera Sabrosa, rebaladera Sabrosa, rebaladera Sabrosa, rebaladera Sabrosa, rebaladera Sabrosa, rebaladera Cumbia Sabrosa, rebaladera 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 ¡Gracias! 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 Siempre anda diciendo que soy muy poco para ti Siempre anda diciendo que soy muy poco para ti Que merece más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que merece más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quien está saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien está saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman ¡Gracias! 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 El grupo de danza y proyección folclórica Flor de Caña nos tiene acostumbrados a espectáculos impresionantes su directora general Doña Marlene Contreras Mendoza nos tiene acostumbrados a espectáculos impresionantes con música de Guadalupe Urbina, Los Chocuacos, José Francisco Cubillo, Tierra Nueva y Valo Gómez y Los de la Bajura Santa Cruz, ciudad folclórica de Costa Rica, es un cantón que por décadas ha sido pionera en la conservación y divulgación de las costumbres, creencias y tradiciones de nuestros pueblos es por esta razón que Flor de Caña, al estar cumpliendo 49 años de fundación comparte con todos ustedes esta pequeña obra titulada Santa Cruz, Tierra de Folclor la tradición folclórica del ser santacruceño que incluye diversas manifestaciones culturales tales como la música, la danza, las comidas típicas, las montaderas de toros, el baquetero las leyendas, el sabanero, las haciendas, el trabajo del peón en el campo, las marimbas, la generosidad y hospitalidad de su gente el amor y el respeto que le profesamos al Santo Cristo de Esquipulas decretado patrimonio cultural inmaterial es la representación e interpretación que compartiremos con ustedes esta noche en la 39ª Semana Cultural Santa Cruz 2021 que por situación es virtual toda música es de autoría santacruceña excepto la del Santo Cristo Negro de Guadalupe Urbina Santo Cristo de Esquipulas y Santa Cruz, Los Chocuacos Con sabor a fiesta de José Francisco Cubillo Grito Sabanero de Tierra Nueva, Renacimiento, Valo Gómez y Los de la Bajura Bajo la dirección coreográfica de Luis Eduardo Briseño y la dirección general de Marlen Contreras Mendoza el grupo de proyección y danza folclórica Flor de Caña ¡Fuerte el aplauso! Santo Cristo Negro Santo Chomequito de Santa Cruz Tática Dios Milagrero Repartidor de chichas en las fiestas de enero Santo Cristo Negro Santo Cristo Negro Como la gente del Guanacaste Tática Dios Milagrero Que me ampara el desastre Ni el fuego ni la espada de los blancos Convenció a la gente de tu pueblo Fue la color morena de tu cara Fue la mirada bonita de tu alma Hace siglos que llegaste Con Toto Costa y Tanela Con Chicharrón y Rosquilla Y en Santa Cruz te quedaste Y de Guatemala Y de Guatemala Trajiste la sabiduría Disfrazada con acento blanco Marimbiadito negro Santo mestizo guapo Santo mestizo guapo Y negro es el sol Que te alumbra Con rayos de obsidiana Santo Cristo de esquipulas Voy al frente de tu altar Voy a contestar Caigo un chorro de pecados Hoy me vengo a contestar Vengo a frise en mi caballo Vengo al rezo de esquipulas Vengo a pagar el milagro Que mi Cristo me cumplió Vuelveme del gris o negro Me ayudará en mi cosecha Por la salud de mis huilas Y la paz en mi canto Por la salud de mis huilas Y la paz en mi canto Santo Cristo de esquipulas Hoy al frente de tu altar Reco un chorro de pecados Hoy me vengo a consagrar Santo Cristo de esquipulas Hoy te vengo a cantar Y con amor verdadero Tus milagros a pagar ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Vamos! ¡Jairo! Tengo el corazón alegre Y la forja bien repleta De todo alimento bueno Que mi tierra coselló Y tengo nueva esperanza Que mis cosechas futuras Quiero mejor que las primeras Pues al Cristo de esquipulas Hoy yo se lo encomendé Pues al Cristo de esquipulas Hoy yo se lo encomendé Santo Cristo de esquipulas Hoy al frente de tu altar Tengo un chorro de pecados Hoy me vengo a consagrar Santo Cristo de esquipulas Hoy te vengo a cantar Y con amor verdadero Tus milagros a pagar Santo Cristo de esquipulas Por mi familia suplico Por la iglesia y este pueblo Por los peregrinos venidos Vozosos a sus encuentros Santo Cristo de esquipulas Santo Cristo de esquipulas Le grito patrón nuestro Agradecido me voy Sabiendo que soy bueno ¡Hulita! En mi pueblo han pasado muchas penas Y alegrías para bien o para mal Es mi pueblo y con orgullo Llevo el nombre del que me ayudó a crecer Y ser el trabajo de zona y de bien Por eso mi Santa Cruz Por eso mi Santa Cruz Por eso mi Santa Cruz Llevo en alto donde quiera que yo vaya Tus costumbres y la música al bailar Esquipulas, los rezos y el chiche Esta es mi tierra que no voy a renunciar ¡A la garza! ¡Uh! ¡Sobaquín! ¡Sobaquín! ¡Uh! En enero la gente va a disfrutar Y las fiestas de mi pueblo están a reventar Si marronas, toros, pintos, las bombas se escuchan A las cinco de la mañana La diana la diana se ve pasar Por eso mi Santa Cruz Por eso mi Santa Cruz Por eso mi Santa Cruz Llevo en alto donde quiera que yo vaya Por eso mi Santa Cruz Tus costumbres y la música al bailar Por eso mi Santa Cruz Llevo en alto donde quiera que yo vaya Los rezos y el chiche Por eso mi Santa Cruz Esta es mi tierra que no voy a renunciar ¡A la garza! Llevo en alto donde quiera que yo vaya Hoy es un día pa' celebrar Donde todos vamos a disfrutar De las fiestas típicas nacionales En honor a un gran santo Es el santo de mi pueblo Es en honor a mi patrón Es el Cristo de Sipulas Ese es mi Cristo negro Es amor a fiesta a disfrutar El futuro de toda mi ciudad Dejar de lado la hermandad Que a todos en Santa Cruz Nos distinguen de otros pueblos Este pueblo es pura alegría Y si suena una maripa Esto es con sabor a fiesta Por eso el sonar la cimarrona Nos embarcan de una alegría especial Y si vemos a las gigantonas Juntos con las mascaradas Resiguiendo a los cuijas Con tan ganas de salir corriendo Y meternos al molote Donde hay pura alegría No vamos a disfrutar No vamos a disfrutar No necesito de irle a rogar Por la sala de toda mi familia Y la de todo mi pueblo Al negrito de Sipulas Luego nos vamos a remontar A los hombres que arriesgan Su vida en un animal Sabor a fiesta Disfrutar De la tradición de mi ciudad Compartir fiesta, alegría Y al sonar de las maripas Nos podemos a bailar Compartir fiesta, alegría Y al sonar de las maripas Nos podemos a bailar Nos podemos a bailar No vas a bailar Gracias por ver el video. 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 Porque es poco tiempo. Hay muchas cosas que hacer y no se puede lograr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... que ha hecho un... 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 es la manera más bonita. Por los ríos y montañas se viene el negro pencón, desde San Juan hasta Arado, con ritmo de campana, recorriendo los pueblos y todos los rincones, me está quemando en el pecho la copla hecha canción, andando con nosotros allá en los montes, con marimba y parrandera, allá entre esos montes donde la luna pasa, donde el sol de enero a tus pies con chicha y rosquilla, en las tierras de Arado y en los patios de Atoviejo, iluminando el camino de los siembros y cosechas, del ganado y del sabanero, que en la soledad de la pampa se inclina para adorarte, bello Cristo negro. Promesano de Esquipulas, ya llegó el negrito de Arado, vamos a pedirle por nuestras cosechas al amo Esquipulas, muy alegres bailan los viejos frente al santo que es su patrón. Bella imagen milagrosa de Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida, siendo más grande que el sol. Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida, siendo más grande que el sol. Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida, siendo más grande que el sol. Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida, siendo más grande que el sol. Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida, siendo más grande que el sol. Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida, siendo más grande que el sol. Esquipulas redentor, tan negra y oscurecida. 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 Yo te pido esquipulitas Por la paz y la justicia Y por todos mis hermanos Yo te pido esquipulitas Yo te pido esquipulitas Yo te pido esquipulitas Yo te pido esquipulitas Ay esquipulitas Te pido por el chancho, por el chocvipe Por la vilpa y el chahuite Por todos los enfermos, por esta pandemia Yo te pido esquipulitas Yo te pido esquipulitas Vengo a prisa en mi caballo Vengo al rezo de esquipulas Vengo a pagar el milagro Que mi Cristo me cumplió Pues le pedí al Cristo negro Me ayudaré en mi cosecha Por la salud de mis pilas Y la paz en mi cantor Por la salud de mis pilas Y la paz en mi cantor Santo Cristo de esquipulas Voy al frente de tu altar Traigo un chorro de pecados Hoy me vengo a confesar Santo Cristo de esquipulas Hoy te vengo a cantar Y con amor verdadero Los milagros a pagar Y esto es de los chocos, papá ¡Quipulitas! ¡Vamos! 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 Traigo el corazón alegre Y la alforja bien repleta De todo alimento bueno Que mi tierra cosechó Y tengo mucha esperanza Que mis cosechas futuras Sean mejor que las primeras Pues al Cristo de esquipulas Hoy yo se lo encomendé Pues al Cristo de esquipulas Hoy yo se lo encomendé Santo Cristo de esquipulas Voy al frente de tu altar Traigo un chorro de pecados Hoy me vengo a confesar Santo Cristo de esquipulas Hoy te vengo a cantar Y con amor verdadero Los milagros a pagar Santo Cristo de esquipulas Por mi familia suplico Por la iglesia y este pueblo Por los peregrinos venidos Gozosos a tu encuentro Santo Cristo de esquipulas Negrito patrón nuestro Agradecido me voy Sabiendo que soy vuestro Como en el año Uy 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 Bajurita carajo Gracias Es un honor para nosotros También tener a Arnaldo Rosales Un gran compositor Y músico de la zona Que estamos interpretando Muchísima música de él Un enamorado también Del Santo Cristo de esquipulas Y esta canción de él Jornada Sabanera en la primera voz Arnaldo Rosales Gracias Jornada Sabanera Jornada Sabanero cuando nace la mañana Ya despierta la alborada El sol ilumina mi región Ya berrean los terneros Y el canto del gallo se escucha sonar Termino el concierto de aves Que toda la noche estremece el lugar Termino el concierto de aves Que toda la noche estremece el lugar Su morena mujercita Ya despierta con el sol Pide fuerzas escípulas Para un día de labor Un cariño prepara El desayuno de su amor Que con afán y sosiego Su jornada ya inició La manila ya enrollada El machete, el sombrero Y en caite salió Galopando en la llanura Protege las tierras Que un día heredó Galopando en la llanura Protege las tierras Que un día heredó Deborando los potrieros Arreando el ganado Y después de cercar Terminando la jornada Este hombre a su rancho Ya ansía llegar Terminando la jornada Este hombre a su rancho Ya ansía llegar Y al caer el sol Roquearse ve en la montaña Y en su rancho Su cholita Lo espera Con amor Con amor Su morena mujercita ya despierta con el sol, pide fuerzas a esquipulas para un día de labor. Con cariño prepara el desayuno de su amor, que con afán y sosiego su jornada ya inició. La manila ya enrolla del machete, el sombrero y en caite salió, galopando en la llanura protege las tierras que un día heredó. Galopando en la llanura protege las tierras que un día heredó. Devorando los potreros, arreando el ganado y después de cercar, terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar. Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar. Y al caer el sol, roquear se ve en las montañas, y en su rancho su cholita lo espera con amor. Arranaldo Rosales, los Chocuacos. Gracias. ¡Gerardito Zúñiga, primo! Hoy es catorce de enero, hoy es que empiezan las fiestas, el tope en toro ya vienen, vamos a verlo pasar. Los payasos van adelante, le siguen los caballistas, más atrás citó los toros, barreados de sabaneros. Vendrá gente de Marbella, Zapanillo y Paraíso, Talolica y Corralillo, Santa Bárbara también, de Juan Díaz y Colegallo, de La Esperanza y Arado, de los ángeles vendrán todos aquí a pasear, de San José y Kilarán, de Levería y Filadélfia. Unos vendrán a pagar, las promesas de esquipulas, otros vendrán a pelear, a demostrar su bravura, todo el que quiera venir, que a vida encontrará. Porque en mi fiesta siempre hay, porque en Santa Cruz siempre hay. Amor, comodidad, sácate para la yegua, y un tronquito donde amarrar, laraganes, carajo. Zapanca y en la papa. Hoy es catorce de enero, hoy es que empiezan las fiestas, el tope toro ya viene, vamos a verlo pasar. Los payasos van adelante, le siguen los caballistas, más atrasito los toros, arriados de sabaneros. Vendrá gente de Marbella, San Juanillo y Paraíso, Talónica y Corralillo, Santa Bárbara también, de Juan Líaz y Colegallo, de La Esperanza y Arado, de los ángeles vendrán todos aquí a pasear, de San José y Kilarán, de Levería y Filadélfia. Unos vendrán a pagar, las promesas de esquipulas, otros vendrán a pelear, a demostrar su bravura, todo el que quiera venir, cabida encontrará, porque en mi fiesta siempre hay, porque en Santa Cruz siempre hay. Amor, comodidad, sácate para la yegua, y un tronquito donde amarrarla, no me alboroten, dijo el Mermelaz, trío contra danza, el señor Gerardo Zúñiga. Bueno, también en las veces que hemos venido por acá, también el grupo La Malacrianza de Verdad, somos devotos del Santo Cristo de Esquipulas, gracias a Dios y a esa devoción hemos encontrado amigos, nos hemos encontrado también amigos cuando venimos desde San Juan a Estarado, y estos amigos es gente de las parranderas de acá, de las Cimarronas, de acá, como le dicen en San José, de las Pantaperros, como le llaman ustedes. Entonces, para también tenerlos aquí, a estos amigos, hemos invitado a Esteban Galagarza, también de los Chocuacos, y al famoso Chabelo, y a Peñita en la percusión, también a que nos acompañe ese par de parranderas. Chabelo, Chabelo, Chabelo. Chabelo, Chabelo. Chabelo, Chabelo. Chabelo, Chabelo. ¡Gracias! 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 Tenemos la grata visita y va a tocar con nosotros el alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz. Fuerte el aplauso desde sus casas y a los aquí presentes. ¡Gracias! 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 Un aplauso a nuestra señora alcalde. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con unas pesitas más. Antes quisiera de verdad agradecer al personal también del Teatro Popular Melico Salazar, un personal súper profesional de uno de los teatros más bellos que tiene nuestro país. Y también me piden los chicos de la danza también y mi comisión, nuestra comisión de salud, que tal vez les explique, ellos no están haciendo gritos por recomendaciones del Ministerio de Salud. Nosotros venimos regidos bajo el protocolo establecido por el Ministerio de Cultura, ¿verdad?, para este tipo de presentaciones y para este tipo de agrupaciones. Entonces, por eso es que el grupo no está gritando, los bailarines no están gritando precisamente por eso y están bailando con una mascarilla acrílica para poder recibir un poquito más de aire. Para nosotros aquí el clima es bastante pesado, ¿verdad?, y para no provocar algún desmayo en ellos. Pero esa es la razón por la cual los chicos no están gritando. Seguimos con el espectáculo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad por el apoyo y por siempre tenernos en cuenta para la Semana Cultural de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tiene la parrandera? ¿Qué tiene que hace alegrar a los viejos sovaquear? Los mudos la tararean y los viejos se babean cuando la sienten tocar, primo Es tristeza, es alegría, es una danza hecha canción Es un alma de una región que evoca una raza mía Ella, ella es rara melodía nacida del corazón Mi cuna, mi cuna fue un humilde rancho y un quijongo la bautizó Un sabanero la cantó con versos improvisados Esquipula, San Blas y La Guadalopana lo han reclamado diciendo que ahí nació Ella, ella nació allá en los valles de Nicoa y Eldiría Donde quema mucho el sol, se pintan bomba y guitarriada Donde se canta el pueblo y ser criollo es un honor Parrandera, parrandera, melodía montarás Sos arrullo de cullejo, pramido de tigre y puma Son más criolla que ninguna y aquí en Santa Cruz, parrandera, te vengo a cantar Desde las grandes haciendas ganaderas en la bajura guanacasteca Sale corcoviando del corral una tradición Hombre y toro, toro y hombre para demostrar quién es el mejor Nace ahí la monta auténtica La monta guanacasteca Un requejo está bramando Se escucha la espanta perro, un valiente sabanero El cuero lo está montando Muy cerca del bramadero Extendida una baqueta Se respira la emoción De la fiesta de mi tierra Pegado como un mazate Del cuero del animal Se defiende con honor a la tradición Herencia de nuestros viejos De marimbas y de sueños Que nos da la identidad De marimbas y de sueños Que nos da la identidad Herencia de nuestros viejos Que debemos conservar Larguela para que se defienda Felito ¡Suscríbete al canal! Muy cerca del bramadero Extendida una baqueta Se respira la emoción De la fiesta de mi tierra Pegado como un mazate Del cuero del animal Se defiende con honor a la tradición Herencia de nuestros viejos De marimbas y de sueños Que nos da la identidad Pa, 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 pa ¡Lávenos compañeros! Y con este sol espectacular que atiza la piel de quienes visitan la provincia de Guanacaste al norte del país, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Tardes Guanacastecas a través de TVN Canal 14. Muy bien, entonces vamos a ir a una montaña a grabar donde usted se va a caer a una laguna. ¿Cómo caer? Listos, vamos en 3, 2, 1. Hola amigos y amigas, queremos invitarles para el estreno de Tardeándola el próximo lunes 15 de febrero. Tendremos secciones interesantísimas y una de ellas es Mochila Verde, donde aprenderemos muchísimo acerca del medio ambiente. Así es, y también vamos a tener el reto de la semana donde vamos a tener diferentes dinámicas y ustedes van a poder ser partícipes. Vení para contarte, también es una sección en la cual van a aprender mucho relacionado a cosas sumamente interesantes y útiles para la vida. Y por supuesto, vamos a conocer diferentes lugares y personas en busca de historia. Música en vivo, invitados. Tendremos también las Tardeándola Sessions una vez al mes y los minichivos los viernes y muchas cosas más acá. Así que ya lo saben, Julito, no se lo pueden perder de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por TVN Canal 14. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. El agua también se puede cosechar como hacemos con los cultivos. Cuando llueve no dejemos que toda el agua forra. Podemos guardar un poco para la agricultura y el consumo. Podemos almacenarla en un tanque de concreto o de plástico o en lagunas. Debemos taparla para que no se evapore. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y ASICAFO con el apoyo de la cooperación alemana. Música Música Y continuamos con más de estas tardes guanacastecas. Los invitamos a que vaya y se sirva ese cafecito, ese agua dulce, a disfrutarlo con panelas, con una lechita dormida, quien quita y quite. Bueno, con lo que usted desee puede disfrutar de esta tarde y por supuesto de los artistas que a continuación les vamos a presentar. Con ustedes, Dimensión Costeña. Fuerte el aplauso. Música En el día, en el momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien o bella Querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, por lo que quieras tú más ven, más compasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien o bella Y arriba, 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 arriba Y seguimos brincando en la cerca A esa hora te lo conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque fue muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti más que alguien, mucho más Y arriba, arriba, arriba No hay necesidad Y seguimos brincando en la cerca Por allá, por allá, por el piano y abajo, claro El chico y se le hace clara que me tengo que quedar algún día sin usted Yo no sé qué te sabrá, yo quisiera que haga más, pero mío usted no es Pero mientras llegue el día me imagino que eres mía y me es loco cada vez Aprovecho que mi vida, que mi amor, aunque escondida, no tengamos que querer Para qué necesidad, para qué tanto problema No es como la libertad de semestar, de ir, de amar, de hablar y andar así como sin penas Para qué necesidad, para qué tanto problema No es como la libertad de semestar, de ir, de amar, de hablar y andar así como sin penas Y eso es la coseña Primerísimo saludo para el alcalde de Santa Cruz Y su esposa que está por ahí Aquí se vino a gozar, no importa, se vale bailar Gracias mi gente, seguimos Claro que sí gente linda, muy buena noche, de verdad que estamos encantados Jorge de Sar, esa linda noche compartiendo con todos ustedes, esperando que en casita la estén pasando demasiado bien Claro que sí, para nosotros un placer, esperando que estén disfrutando A los que están en casa, a invitarlos a que corran los sillones y que empiecen a bailar Porque la fiesta está comenzando por acá, con dimensión costeña Así es Jorrito Bueno, seguimos amigos, gozando Claro que sí mi gente, vamos a continuar con más Vamos a complacer con Jorrito, con rico merengue para todos ustedes Claro que sí, para todos los amantes del merenguito sabroso Esto es la voz de Juan Valle, dice así No te vayas mi amor Te pido que me seas sincera Y di la verdad, aunque me duela ¿Por qué, por qué, por qué te vas? Si mi amor no fue suficiente Si perteneces a otra gente Dime, 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 díbelo ya Si te toco la mala suerte De temerte y después perderte Termina con tu adiós ya Si yo sabré cómo arrancarte de mí Te quiero, pero me arranco yo así Mi llanto voy a soltar Y lloraré Lloraré Por ese amor que se escapa de mis manos Por ese banquito que más le amo Y tu recuerdo tan solo tendré Y lloraré Lloraré Aunque mi llanto amó que mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Sino al contrario que te haga feliz Y desde el rinconcito del amor Si me tocó la mala suerte De temerte y después perderte Termina con tu adiós ya Y yo sabré cómo arrancarte de mí Te quiero, pero me arranco yo así Mi llanto voy a soltar Y lloraré 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 Aunque mi llanto amó que mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Sino al contrario que te haga feliz Y lloraré Lloraré Aunque mi llanto amó que mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Sino al contrario que te haga feliz Díselo Díselo Que la quiero Mi amor Y seguimos Brincándome la cesta Tú conmigo Bueno para el piano de abajo, claro No te vayas Y lloraré lloraré, lloraré, porque tengo llanto que mi alma entera, yo no le pido a mi Dios que no se muera, sino al contrario que te haga feliz. Y lloraré, lloraré, porque tengo llanto que mi alma entera, yo no le pido a mi Dios que no se muera, sino al contrario que te haga feliz. Y no te vayas, pero sigo Brinca en toda la cerca Sigue el mano, dice Brinca en toda la cerca Claro que sí, saludo cordial para mi novia hermosa Que está disfrutando allá en San José Y para toda su familia en Paraíso Vamos a continuar por acá con más De la música de Invención Costeña Esto sabroso Ok, seguimos, Rorjito Bueno También para, si le pueden ayudar Para el teclado de abajo, por favor Bueno amigos, seguimos gozando esta noche Buenas noches, Rorjito Con mucho cariño Con mucho cariño ¡Ala! ¡Opa! Te veo así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, que enciendosa y delicada De alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque tu amor Como es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Ay bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Y hoy Me vencen y amar ya Llegué Llegué En los años 1600 Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros Arrumpados en cadenas Gritaba mi negra Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua La luna Las calles de Cartagena Quintena Lecomo Quintena Pero Quintena No Mesela Quintena 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 Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Mi fallín se reveló el negro guapo Como brincaza por su amor Que se escuche la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Pero no le pegue a mi negra No le pegue a la negra ¡Oye mi rober! Y me fui a la casa de Jolín En Navidad fue invitado ¿A dónde? A la casa de Jolín Para un tremendo fiestín Que rico que había preparado Y ahí llegó licenciado Los paracheros de oriente La pieza estaba caliente Yo que casi dormía y adivino Le decía no hay cama Pa' tanta gente Y vino la coseña que tocaba La ramito de la altura Y más allá Yo ni ventura Donde algo que lindo charlaba Roberto Torres estaba Roberto Torres estaba Para mirar el ambiente En un esquino a Tito Fuente Intento apagar la luz Pero el vito Se le acruce No hay cama A tanta gente Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera ¡Ai, compañero! Pa' la calle ¡Vamos! 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 ¡El brother! ¡Para la calle! ¡Randito! ¡Para afuera! ¡Gracias Rodríguez! ¡Para la calle! ¡Para afuera! ¡Para la calle! Tíralo pa' abajo que son un pelino arriba Tíralo pa' abajo que son un pelino arriba Allá, allá se mete en el baño y te lo deja como vicina Y por eso, tíralo pa' abajo que son un pelino arriba Tíralo pa' abajo que son un pelino arriba Después te dicen, señor, ¿quién alcaza el ser? Tíralo pa' abajo que son un pelino arriba Y esta tuya es manidosa ¡Oye, pa' fuera, mamita! ¡Díralo pa' abajo que son un pelino arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, claro que sí! Tiene un buenísimo tema en la voz de Jorge Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a Jorge El nuevo cantante, Juancito, el nuevo integrante De Dimensión Costeña ¡Esperale! ¡Eso parte de nuestra familia, Jorjito! ¡Bienvenido! Gracias, gracias, gracias para todos los amigos, seguidores También para todos los compañeros, muchísimas gracias Un placer formar parte de Dimensión Costeña Continuamos con más de nuestra música Esperando que estén disfrutando en casita, amigos De la música de Dimensión Costeña Así es Oye, Jorjito, queremos saludar a la familia Bogante Villalta Y para la mamá de nuestro compañero que sabe su cumpleaños Doña Jorjita, en casa ¡Adiós, amigo! ¡Pequeño! Quiero decirte esa noche Quiero hablarte muy en serio Y quiero que entiendas de una vez Lo que por ti yo siento Sé que te sorprende mi actitud Sé que te asusta este momento Pero ya no quiero ser tu amigo Quiero romper mi silencio Y es que tú no te das cuenta Que me muero por ti Que mis labios quieren besarte Y ya no quiero seguir así Amándote Sin deseándote ¡I love you! Exciende en tus manos Junto a las mías Y te haré muy feliz Amándote ¡Oye, Marcos! Deseándote Esperando una respuesta Por amor Dime que sí Oye, Yaja Dime que sí, mami Dice Para Yulisa Juárez ¡Sale, buenísimo saludo! ¡Mantra Gómez! Mírame a los ojos Encontrarás amor El fuego arde en mi pecho Y ya no aguanto Su calor Y cuántos días Cuántas noches Ocultando Sentimientos Pero ya no quiero ser tu amigo Quiero romper mi silencio Y es que tú no te das cuenta Que me muero por ti Que mis labios quieren besarte Y ya no quiero seguir así Amándote Y sin deseándote Enciende en tus manos Junto a las mías Y te haré muy feliz Amándote Y deseándote Esperando una respuesta Por amor Dime que sí Oye, mami Dime que sí ¡Para Cere! ¡Sí! Para María José, claro ¡Como goza! Amándote 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 Deseándote Deseándote Esperando una respuesta Por amor Por amor Dime que sí Y toda mi vida Y toda mi vida Y toda mi vida También un saludo Y también un saludo cordial Para Juve Que la sintoniza Para Pirulino Un placer inmenso Haber estado regalándoles ese Ratito de música Nos vamos De verdad que Juancito Muy contento De haber compartido por acá Gerardito por supuesto Así que nos vamos Con ese último tema Gracias mi gente Gracias Bendiciones, gracias Claro, muchísimas gracias Nos vamos Saludos para Ricardo Rodríguez Santana De parte de Adolfo Nos vamos con esto Mi gente Merenguito sabroso Para todos ustedes Dice Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas Yo quiero que me digas Si me quieres Saludos para Peter Cerna Que no seas para mí Yo quiero que me des un like Si Yo quiero que me digas Si Yo quiero que me digas Que me quieres Saludos para Peter Cerna Que no seas para mí Me canso de subir Mi foto a mi Instagram Tratando de Deje de ignorar Te hago sentir Con este paposa Pero mi risquete Saludos para me das un like Aguanta misión Y yo quiero que me digas Y yo quiero que me digas Ayer inaudible Me va a paginar el web Deseo la cobertura que tengo ahí la vez Y ahora voy a dar con su viaje Y yo quiero que me tocan a la edición Y yo quiero que me digas Y yo quiero que me digas Y yo quiero que me digas Es para mí Y yo quiero que me digas Yo quiero que me des un like, yo quiero que me digas sí Y ahora voy a amar con yo chisando que el tipo me quiere cantar Yo quiero que me des un like, yo quiero que me digas sí Te dije que siempre te voy a amar, pues cada vez me avisarán Lo acabo de publicar y ya se vuelve a olvidar Mi vida, tú eres mi luz, mi luz, tú mi reina, solo tú Y seguimos, y seguimos Muchas gracias La alegría, el orgullo y la pasión de un pueblo Que disfruta sus costumbres y también sus tradiciones Gracias por habernos acompañado Les deseamos lo mejor y por supuesto los invitamos para que desde ya Usted disfrute de las próximas fechas de las Tardes Guanacastecas Que TVN Canal 14 le va a traer todos los sábados de 3 a 5 de la tarde durante esta temporada Un gusto y gracias por supuesto al apoyo del Teatro Popular Melico Salazar Al Ministerio de Cultura y a ustedes que están en casa disfrutando de este programa Un gusto y nos vemos la próxima A continuación, Estación 14 A continuación, Estación 14 A continuación, Estación 14 Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a este su programa Estación 14 Hoy nos vinimos a hacer un programa especial desde Venecia de San Carlos Aquí precisamente en Buenos Aires donde vamos a conocer este día A una persona que definitivamente ha sido clave y fue clave también en el desarrollo del cantón de San Carlos Una persona que participó en diferentes agrupaciones de desarrollo De diferentes agrupaciones comunales, exdiputado y también comerciante Les hablo del señor don Lionel Solís Piedra Don Lionel, bienvenido, gracias por estar con nosotros y abrirnos también las puertas de su hogar hoy Muchas gracias y con mucho gusto Es un placer para nosotros tener a ustedes y tener a este canal aquí en la casa Y darnos la oportunidad de poder hablar de algunas cosas que han sido importantes en mi vida Bueno, como ustedes saben, amigos, en Estación 14 siempre tenemos invitados Como una forma don Lionel de reconocer la trayectoria y el aporte que hicieron en vida a este cantón En el caso de esta zona norte también Y en el caso suyo, por qué no decirlo También del país porque fue diputado de la república Y también dio un aporte importante en su paso en la asamblea legislativa Así que sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy Para que se quede con nosotros durante la próxima hora Y bueno, muy importante, empezar conociendo los orígenes de don Lionel Para que la gente sepa dónde nació usted Ok, nací en... Hoy me estaba recordando de con este clima de dónde nací Porque tuve la oportunidad de nacer en el cerro, en el volcán Platanar Lo que es la reserva Juan Castro Blanco, ahora en la parte bien alta, San Vicente Nacimos en un hogar de mucha familia, ¿verdad? Frío, muy frío Y muchas, muchas tal vez necesidades por aquellos caminos y climas y cosas de esas Pero muy bonito todo eso, viera que fue una vida muy... Don Lionel, ¿cómo fue esa niñez suya, ese crecimiento? Porque de ahí tuvo que nacer alguna espinita, ¿verdad? Para que usted fuera por ese camino de la dirigencia comunal Que ya vamos a hablar de todos los lugares donde usted participó Posiblemente, posiblemente lo trae uno, ¿verdad? Posiblemente, pero... Y tal vez la misma situación de la vida Las incomodidades del tiempo Este... Yo nací en el año 44 Ya hace... Hace 77 años Y aquellos tiempos eran dificilillos, ¿verdad? Y una familia muy grande Y entonces, por ejemplo, uno sin posibilidades de algunas cosas, necesidades Por ejemplo, nada de zapatos como ahora Y a veces que uno, a pesar de todo eso, uno pretende tener esas comodidades, ¿verdad? Y este... Caminos y... Usted encuentra todas las necesidades que no hay Si nosotros fuimos agricultores Sembrábamos muchas cosas Nos costaba los caminos Una distancia bastante grande Y... Llegaba usted al mercado A Villa Quesada en esos tiempos Y no había... No había liquidez La gente no compraba eso Porque... Se usaba en... En Villa Quesada La mayor parte de los habitantes Tenían el famoso cerco Es que sembraban Plátanos, bananos Yucas De todo Casi... Y entonces Y aparte que había poca liquidez Como que no se... No se usaba Yo a veces Recuerdo que En... En... Enyugaba una junta huelles Y iba con... Con... Repollos Y hortalizas Duranos Toda esa cosa Y más de una vez Ir a botar eso Porque no tenía venta, ¿verdad? Entonces Esos eran Ya en las partes Fecillas Dificultades económicas Y... Tal vez a raíz de eso De llegar el tiempo De que... De que Usted tiene que seleccionar Bueno Voy a seguir en esto Ya esto no tiene mucho futuro Este... Eh... Sigo trabajando aquí Era... Era más rentable Ir a ganarse un jornal Que los jornales Eran de... Eran muy baratos ¿Verdad? Se usaba el real Y este... Cuando yo comencé a trabajar Eh... Se pagaba La hora Se pagaba Seis reales La hora Que son setenta y cinco centavos De hora ¿Verdad? Y... Y este... Entonces Todas esas cosas Las viví Y... Lo hace a uno Lo hace a uno Digamos Tomar determinaciones Decir Bueno Yo no voy a seguir en esto Yo quiero algo mejor Para mí ¿Cómo se llama? De ahí De ahí Tal vez El hecho De hacer la salida De ese lugar ¿Verdad? Decir Bueno Bueno Voy a Tengo que ir a buscar vida Y buscar vida Es que Entonces Me fui Ya a los Como a los dieciocho años Me fui para Ya ciudad Quezá Y aprendí El oficio De la zarcería Y era Ya otra cosa Ya cuando comencé A trabajar En la zarcería Este Ya Ya era otra cosa Más Mayor comodidad Ya otras cosas Trabajando muy duro Pero Pero ya otra cosa Ya trabajo más suave Y Y Y De ahí Tal vez Es que Me entra Entonces Comencé a participar En el trabajo Participar Los primeros años Me invitaron A Al cuerpo De bomberos Voluntarios Participé Por muchos años Y Y Fue una cosa Muy bonita Le enseña a uno Aparte de disciplina Le enseña a uno Muchas cosas Y Y Colabora uno Con muchas cosas Porque En los tiempos De bomberos Y Cruz Roja Era No era solamente A combatir incendios Sino hacer Obras sociales Hasta hacer Casas Y Ir a hacer Otras obras sociales Que fue muy importante Don Leonel Usted es una De las personas Lo decíamos al inicio Promotoras del desarrollo De esta zona Porque Porque si hay que decirlo Verdad Ya en los años 60 70 Se trabajó muy fuerte Y Y no solo en el cuerpo De bomberos No solo en la Cruz Roja Sino que usted Pasó por la mayoría De agrupaciones Que hay O asociaciones Que hay en este En el cantón de San Carlos Precisamente Verdad Incluso usted me comentaba Fuera de cámaras Que usted fue parte De la famosa Y muy importante Cámara Junior Sí Y viera que bonito Hablar de eso Tuve esa oportunidad En los años Al principio De los 70 De ahora Para alguna La gente nueva Ahora hablar de cámara Es algo desconocido Pero en esos tiempos Era una de las instituciones Formadoras de líder Y que hacía una obra Hizo una obra social Importantísima Importantísima Inclusive una de las De los primeros El orgullo De Cámara Junior Se puede decir Fue fundadora Fue la creadora De la COSIC Cooperativa COSIC Y que participaban Todas las actividades Del desarrollo Entonces fue algo Muy pero muy bonito Que yo no puedo decir No solamente Que ayuden algo Sino es que me ayudaron A mí Porque lo enseñan A uno Hay una enseñanza Hay una formación Para uno Como líder Y después Usted participa En algo Y si hizo un trabajo Aceptado Otras instituciones Lo buscan Entonces De ahí Casi Simultáneamente Casi participé En la Cruz Roja Y ya en algún tiempo En el fútbol Que ha sido La habilidad mía ¿Verdad? Asociación Deportiva San Carlos Asociación Deportiva San Carlos Este La municipalidad Usted fue presidente municipal Yo fui presidente municipal Sí Estuve Me gustó mucho Cuesta mucho Pero Le da una oportunidad De conocer Las necesidades Del cantón Y tratar De ayudar En algo Y Y conocer La gente El cantón Y si a uno le gusta Pues todo eso No se encuentra Como un sacrificio Sino como Algo que Uno lo está disfrutando ¿Verdad? Usted me decía Que Tenía también Muchas anécdotas En toda esa trayectoria ¿Verdad? Este Incluso me comentaba Que cuando Cuando usted Se fue para Ciudad Quesada Y empezó Con ¿Verdad? Con el oficio De Desastrería Este Eran tiempos Donde la electricidad ¿Verdad? Era No era tal vez La mejor ¿Verdad? La daba la empresa Matamoros Y a veces En media En media jornada Se les iba A la electricidad Y tenían que parar Y bueno Ya después hubo un cambio También con el gran trabajo Que hicieron En ese En ese entonces Para que Empezaran a surgir cooperativas ¿Verdad? Dentro de estas Copelesca también Sí, sí Yo recuerdo En Bueno Copelesca se inició Todas las gestiones Recuerdo como ahora Cuando estaba Lo mejor En la safrería En el año 65 Cuando ya se crió Y se formó La Copelesca Yo contento Porque Nosotros decíamos Vamos a quitar Del 5 de achote El 5 de achote Era que el bombillo Apenas se vía Como Apenas como Una cosita Una media luz Era una luz Y en las horas pico Recargaba Entonces se bajaba Más todavía Y ¿Cuál fue La sorpresa? Cuando se crió Eso ya Nos dijeron Que no podíamos Instalar la corriente Copelesca Porque había Los matamoros Tenían el derecho En la ciudad Entonces A esperar un gran tiempo Y yo con el dolor De eso Porque viva A Florencia Viva para Muelle Para La Palmera Para Guasarca Para todos los lados Con ese auge Que tomó La Copelesca Y nosotros Sin esa posibilidad Hasta el tiempo Bueno Ya se hizo Hicieron las negociaciones Y este ¿Cómo se llama? Ya tuvimos la oportunidad Que era una garantía Grandísima Eso ¿Por qué? Era otra cosa A veces Esa corriente Hacía el primer trueno Y se apagaba Se iba a la luz Y yo ocupaba Y trabajaba mucho Las máquinas Las máquinas Y todo el alumbrado Toda la cosa Todas esas cosas Las vivimos Y entonces Hablar de esto Y recordar de esto Es muy bonito Porque Ha habido Una Ha habido Un resultado Muy positivo De ver El desarrollo Que hay ahora Digamos que Que uno podría durar Horas de horas Contando cosas Que veo uno Y digamos No es lo mismo Contarle ahora A un muchacho Que joven Y de uno Que vivió esto De llegar ahora Hasta la frontera Con Nicaragua Y ver la luz Allá Y ver Gente con industrias Y gente con comercio Y con todas las comodidades Entonces nos ha dado Mucho Mucho Pero mucho beneficio Pero dígame una cosa ¿En qué momento Queda tiempo Para Para trabajar ¿Verdad? Porque le hablaba Con otro dirigente comunal Que usted tenía Su negocio propio Pero estaba metido En muchísima organización ¿Verdad? ¿Cómo Porque ahora cuesta Un poquito Y hay que decirlo A veces Y lamentablemente Cuesta mucho Que la gente dedique De su tiempo Para la dirigencia comunal Para el desarrollo De sus pueblos ¿Verdad? En cambio Ustedes En ese entonces Todas las personas De esa época Tenían una vocación Por ayudar Al pueblo A que el cantón Se desarrollara ¿Cómo hacían eso De poder seguir Con su propio trabajo Y adicionalmente Estar metidos Básicamente En todas las organizaciones De desarrollo Que habían Sí Tiene que haber sacrificio Y lo hubo Porque Si no es así Digamos Y tal vez ahora Costaría un poco más Porque Ahora la gente Casi la mayoría Tiene que Dedicación A las redes sociales ¿Verdad? El teléfono Y televisión Más En esos años Apenas nosotros Apenas Medio comenzábamos A ver televisión Y no había tiempo Ver televisión Y no había mucho Que ver tampoco El tiempo El tiempo era mejor invertido Los primeros años Yo conocí ya grande La televisión Yo nunca había visto Televisión ¿Verdad? Entonces Todo eso Eso le hace Más tiempo Y aparte Si hay la voluntad Y si lo buscan a uno Entonces No sé cómo Yo a veces Me pongo a pensar En eso ¿Y cómo hacía yo? Porque a veces Tenía tres y cuatro Reuniones En el día Y tenía que trabajar Y recuerdo que Alguna gente Me decía Usted Yo no sé Usted parece vivo Pero no es muy vivo Usted me decía Un señor una vez Porque Cuando El volcán arenal A mí me tocó Atender La tragedia Era bombero Voluntario Pasó todo La explosión Pero quedaron Los damnificados Entonces Había que Atender a esa gente Entonces Nos llevábamos Como Casi dos meses Hay que ir A Darles el apoyo Don Leónel Y todo era Por amor Al Trabajo Si es voluntario Yo fui bombero Voluntario Es que hay bomberos Que son Los permanentes Pero en el caso Mío Yo fui voluntario No hay Paga Alguna ¿Verdad? Entonces Tiene que ser Tiene que ser Por esas cosas ¿Verdad? Y así Igual Otras instituciones Como esa Por ejemplo En los bomberos Bueno Yo duré Muchos años Durmiendo En la estación Pero tiene que estar Usted Y hasta aprender A oír El teléfono ¿Verdad? Teléfono Y son segundos Y usted tiene que estar Abajo ¿Verdad? Era una La alarma Usted la oía En el dormitorio Y hay un tubo Que se Que se desprende Del tubo Y tiene que ser En segundos Y uniforme Y todo Esas cosas Al final Uno dice Qué bonito Que me enseñaron Eso Y hace No sé cuánto Algún tiempo Uno de los nietos Se interesó mucho Por eso Y entonces Me pidió Que le enseñara Y entonces Llevé a los bomberos A enseñarle Todo Pero Lo que yo Oye a eso Yo decía Era que Para los jóvenes Que existieran Esos tiempos Que se interesen En esos tiempos Porque Servir Es conveniente Así es Don Leonel Y bueno Hay otra parte Importante De la historia De Don Leonel Que fue su paso Por la política ¿Cómo Es esa historia Que hace que Don Leonel Solís Pase a convertirse En uno de los Diputados De esta república? Bueno Vamos a ir a una pausa Y cuando regresemos Vamos a seguir Conversando con él Para conocer Pues cómo fue Ese amor Hacia algo tan bonito Que es servir al país En este caso Desde una función Legislativa Ya venimos Disfruta del encanto Natural Que te ofrece Copelesca Tours Vení a aventurarte A visitar La espectacular Laguna Pozo Verde Con el tour Montaña Sagrada Y descubrí Las maravillas Que ofrece Este bosque nuboso Conoce acerca De la producción De energía hidroeléctrica En el tour De energías renovables Y no te perdás La oportunidad De dejar tu huella Positiva En el ambiente Con el tour De carbono Con Copelesca Tours Disfruta del contacto Con la naturaleza Más información No, yo francamente Digo Estamos como estamos Porque estamos En manos de inútiles Y de vagabundos Y de torpes Que no deberían estar En el gobierno Y entonces Bueno, yo En esas circunstancias Cuando empecé a hablar Con Digamos Las organizaciones sociales Y bueno Y gente de liberación Que me dicen Métase La verdad que sí Yo estoy con buena salud No tengo por dicha Gozo de buena salud Tengo energía Tengo ideas Tengo experiencia Y muy posiblemente Que me inscriba Como candidato Ahora cuando hablan Cuando hablan La concienda Volve a clases Con todo Este 2021 Con tus almacenes Y TV Internet de Copelesca Participa Por un kit de estudio Que incluye Una computadora 15 megas De internet gratis Por tres meses Y una impresora Es súper fácil Recibí tu copón Al realizar tus compras En almacenes de Copelesca O al suscribir TV Internet Volve a clases Con todo Patrocinan Dell Y Epson Aplican restricciones Feliz día Del amor Y la amistad Les desea TVN Canal 14 Internet de Copelesca Sin límites Elige estar siempre Conectado Con la mejor tecnología La mayor velocidad Y estabilidad Que solo el internet De Copelesca Le puede dar Para disfrutar De sus videos Música Series Películas Y juegos favoritos Además Conéctese Y comparte Sus mejores momentos En redes sociales Y mucho Mucho más Conéctese Al internet De Copelesca El que usted Necesita Para su hogar Y negocio Y disfrute De un universo De emociones Con la calidad Que usted se merece Llámenos ya Al 2401 2880 Y solicite Su internet De Copelesca Continuamos En su espacio Estación 14 Hoy Con un invitado Muy especial Una persona Que sin duda Fue muy importante En los años 60 70 Y que con su trabajo Bueno 80's y 90's También hay que decirlo Porque con su trabajo Desde la dirigencia comunal Hasta su paso Por la asamblea legislativa Dio un aporte Importantísimo Para que San Carlos Y toda la zona norte Pues crecieran Y tengan parte Del desarrollo Pues que se disfrute El día de hoy Les hablo exactamente De don Leonel Solís Piedra Don Leonel En la primera parte Hablamos un poquito De sus orígenes De cómo ese chiquillo De San Vicente Se viene para el centro De Ciudad Quesada Empieza su negocio propio Se involucra En toda la dirigencia comunal En diferentes agrupaciones Que en ese entonces Habían Y bueno Usted llega a ocupar Un puesto Que indudablemente Es un honor Para cualquier costarricense Y es ser diputado De la república ¿Cuándo es que empieza Don Leonel A amar la política O a querer involucrarse Ya en un puesto político? Posiblemente Al principio Digamos En los Recuerdo que Que después de la De la guerra Del 48 Estaba muy pequeño Pero Como que le tomé Importancia a eso Y este Vi la Tuve la oportunidad De conocer A Montilio Lati Que era uno De los De los Perjudicados Con esa Con el problema Que hubo Y bueno Al final fue presidente Pero él En alguna medida Nos ayudó a nosotros Porque Porque Llegaba a San Vicente Y a tomar A tomar Y a todo Pero a ver A uno También Todas esas cosas Que son Yo decía Bueno Alguna vez Ayudándole A subir a un carro A Montilio Lati Que era presidente De la república Esas cosas Como que yo Valoré mucho Todo eso Y Entonces Comienza Rapidito Comencé a participar En las campañas Políticas ¿Verdad? Haciendo Cuando eso Se ponían muchas banderas Y mandados Y cosas de eso Todo eso Yo era feliz De la vida Que me pusieran A hacer esos mandados ¿Verdad? Y liberacionista Sí, liberacionista Sí, sí Y mi papá Este, claro Muy fiel Al partido A la causa Y toda la familia Y este Se comienza A participar En eso Y Cuando usted ¿Qué le digo? Por ejemplo En los bomberos Teníamos que ir A pedir Ayudas Para Para una obra Entonces Uno ve Que hace falta La influencia El poder El poder político Para En la cámara Juno La Cruz Roja ¿Qué hace falta eso? Había que andar pidiendo En los turnos Del padre Sancho Yo participé Para lo de la iglesia Toda esa cosa Y este Ya en el diario Andaba uno pidiendo Para el San Carlos ¿Verdad? Y entonces Seguro eso Lo ayuda a uno A decir Bueno Yo no le voy a pedir A otro Si no voy a ver Si Si yo puedo Y En la municipalidad Por ejemplo Cuando yo llegué A la municipalidad A uno a veces Desgraciadamente No No se Hace un estudio A ver De a dónde vienen Los impuestos De a dónde viene El presupuesto Es decir Cuáles son los recursos Y A ver si uno puede medir La La dimensión De las necesidades Que hay Que son muchas Entonces claro Por eso es que a veces Se habla de los políticos Que quedan mal Y que uno Uno va con toda esa ilusión Y después se da cuenta Que Por ejemplo Un cantón como este No alcanza No va Y Casi igual Podría decir Que me pasó Con Cuando Cuando Pasó lo de la municipalidad Y Y después Alguna gente Me dijo Participe Y eso Yo creo que no me costó No costó mucho Que me convenciera Tengo que convencerlo Sí Y Gracias al apoyo De la gente Me dio el apoyo Y Logré eso Pero se da cuenta Uno después Que Yo no podría decir Que hay decepción Pero Hay una Hay un dolor Porque Lo que uno quisiera Hacer Y el desarrollo Que quiera lograr No se alcanza Porque Es cierto Que se hicieron Algunas cosas Importantes Por ejemplo De la municipalidad Que era una De los De las cosas Que yo anhelaba Arreglar Darle Darle mayor Presupuesto A las municipalidades Esos son los gobiernos Locales Nosotros En el periodo Nuestro Logramos cambiar La figura De bienes inmuebles Que eso es lo que tiene Bien a la municipalidad En ese periodo Logramos eso Y se cambió Bueno Varias cosas Lo de la figura De era Ahora Antes era ejecutivo municipal Ahora es alcalde municipal Y todo eso Ha ayudado No solo en eso Sino en el presupuesto Que La municipalidad Que trabaja bien En el caso de San Carlos Que ha trabajado bien La La administración Ha sido buena Tiene Es una municipalidad Que ocupa El primer lugar Todas esas cosas A mi me llena De orgullo Y satisfacción Porque Valió la pena Eso Eso es la Eso es la razón De De Este Porque uno Porque uno Comienza a hacer Esas cosas Y ¿Por qué Y por qué Lo hace Y Es que ha habido Una Toda una necesidad Atrás Definitivamente Don Yonel Como usted lo dice Usted vivió En un pueblo Con muchas carencias Y que usted vio Que definitivamente Había que hacer algo Para mejorar las condiciones Porque lo vivió En carne propia Y eso también hizo Que usted tuviera Ese No solo ese liderazgo Sino también Ese empuje De querer cambiar Las cosas Usted Fue Diputado ¿En qué periodo? Para que las personas Lo recordemos también 94-98 ¿Esa De presidente? José María Figueres Sí Él fue Mi Vimos Los compañeros Me ayudó mucho Y Este Creo muchísimo En él Hizo Todos los esfuerzos Tuve todo el apoyo Del señor presidente Y Casi todo Lo que yo Pretendía De los proyectos Él por lo menos No se pudo lograr Todas las cosas Pero Pero siempre Sentí el apoyo De él Muy Pero Muy decidido ¿Verdad? Y Este Algunas cosas Se lograron Otras no se pudieron Lograr ¿Verdad? Tal como La carretera Que Que siento Que Era uno de los proyectos Para mí Estrella De Impulsarlo De la carretera San Carlos Naranjo Pero Hubieron malas informaciones Malas prácticas Los técnicos No dijeron realmente Lo que Lo que era Sino que hablaban Que esa carretera Costaba 45 millones de dólares Y Eso era fácil Conseguirlos Y Proyecto nuestro Lo habíamos conseguido Era Que Tuve la oportunidad De ir a Taiwán A pedir ayuda Con José María Y Que nos dieron Nos dieron Esa Una parte Y la otra Financiada Con Tazas blandas Y cosas de esas Pero Esa no era La realidad Y entonces Algunas veces Le cuento a la gente Cuando dice Los políticos Todos son Mentirosos Si son estos Si son Engañan a la gente Y uno dice Bueno En alguna medida Tal vez no es culpa De uno Pero en alguna medida Es cierto Porque le dan cosas Que no son realidades Informaciones Que no son reales Es decir Ahora se está viendo Que en este momento El avance Que tiene Un proyecto De esos Que ha sido Un montón de millones Y yo creo que Esa carretera No se va a hacer Ni con mil millones De dólares Cuando ve Unas realidades Y así Hablo de esto Porque yo pienso Que es bueno Que la gente Conozca También lo difícil Que es lo de la política Porque esto es muy bonito Y es muy interesante Pero no es nada Nada fácil ¿Verdad? Don Leoneli En el caso suyo También hay que decirlo ¿Verdad? No es solo Llegar y uno Pretender estar en una silla Sino que también El sacrificio personal Y económico Es grande Porque en el caso Suyo también Usted fue una persona Que de corazón ¿Verdad? Decidió colaborar Pero que también Fue difícil para usted No fue un paso Tan sencillo Podríamos decirlo Sí, sí, claro Que hay muchas cosas Que uno hubiera Preferido Tener otra suerte Que hubiera Haber logrado Todo lo que Los anhelos De uno Del desarrollo De los proyectos Por ejemplo El deseo mío De mejorar La educación superior A través de la Universidad Costa Rica Todas las cosas de esas Que no se logró Bueno Por diferentes razones No se logró Entonces eso es difícil En lo personal Por ejemplo La parte económica Para mí me golpeó ¿Verdad? Porque yo me fui Y yo no tenía Tiempo Ni para ir a visitar La empresa Que yo tenía Pues era 24-7 Ahí era Yo llegaba Yo llegaba a San José El jueves En la madrugada Y el viernes Estaba Corría la cortina En Ciudad Quezapar Había una fila A veces de 20 metros Y yo atendía Y yo atendía a la gente Y eso que atendía En la municipalidad Pero no daban tiempo En la municipalidad Si llegaban a la casa Pero bueno Yo eso O sea Lo hice Y nunca le dije A alguien Que no lo podía atender Porque siempre atendí Atendí Sí Por una Una cosa que Que siempre me nació a mí Y siempre he creído Eso Que la gente Hay que atenderla ¿Verdad? Para que sea Para decirle que no Pero hay que atenderla Que ella sepa la realidad Entonces Lo de la parte El sacrificio ahí Económico Yo perdí mucho Mucho dinero Con eso ¿Verdad? Yo tuve Un negocio Que antes de irme A Cosas que Que uno Falla en eso ¿Verdad? Bueno Yo nunca pensé Irme a A la asamblea Por hacer plata ¿Verdad?